hola buenas bueno si os acordáis este es el benimaico que habíamos acodado la primavera pasada y bueno ya están todos enraizados vamos a separarlos y es con lo que vamos a realizar el bosque y ahora os enseño los materiales que vamos a utilizar de primeras vamos a utilizar palos de estos de brochetas que sean algo gordos del chino un eurito bueno nunca los he montado con bridas esta vez voy a montarlo con bridas después ya veréis para qué le vamos a usar también se puede hacer con alambre esto ya al gusto y después pues para empezar estos recipientes también son bastante económicos hay que hacer unos agueros evidentemente para el drenaje pues este es más grande esto es lo que vamos a utilizar de maceta de entrenamiento para entrenar las raíces del bosque y que se forme todo pues un pan de raíces donde queden todos juntos después ya lo podemos pasar a una maceta de bonsai a una laja a una piedra donde queramos vamos a mí me parecen muy útiles incluso coladores los coladores en este caso son son muy pequeños no son suficientes para este este tamaño también valdría son cuadrados cuadrados hay que tener cuidado de que no sea estanque agua lo mismo hacer agujeros de drenaje abajo si tienen el fondo sin agujeros vamos el drenaje siempre es importante después veremos cómo hacemos los agujeros y nada más pues ahora voy a separar los acodos y empezaremos a montarlo no sé si se ve algo pero bueno tampoco separar los acodos no tiene grandes misterios dejemos las tijeras o una sierra depende tal del grosor del árbol y las cortamos vamos a separarlos vamos aquí tengo unos cuantos también preparados ahí que los tenía de otro de otro arbolito en la finca pero yo que con este y el árbol de esta aceta claro nos va a llegar sería un árbol de un bosque de 7 de siete árboles bueno lo que al final haré serán dos que lo despuntamos evidentemente después vamos a despuntar todos los árboles que si ahora vamos viendo uno por uno este no va a hacer falta la sierra para quitar este bueno pues este sería el árbol principal ya hemos cortado todos los acodos esta está muy baja la quitamos y acortamos todas las ramas hay que acortarlas más o menos dejando un nudo o dos esta es muy larga y después ya vamos viendo una vez que vamos montando el bosque iremos viendo si tenemos que quitar alguna más o como hacemos lo normal es ir dejándolo pues eso a uno o dos brotes funcionar esto lo hacemos con todos los árbolitos en otro también vamos conservaríamos el tamaño claro normal es que no sea más o menos el tamaño del árbol principales va a ser que nos marque dónde hasta dónde tenemos que podar en este caso todas estas vamos a quitar estas cordas bueno ahora sí muchos miramientos punte esta se va para dentro fuera y aquí tendríamos un árbolito más o menos ya de tamaño y bueno voy a hacer el el resto vamos a ver que tenemos aquí de raíces y esto ya es como siempre tenemos estos acodos vamos a quitarles el mulbo peinar las raíces colocarlas y continuamos después digo lo que vamos a hacer con las brochetas bueno ya tenemos el primero con las raíces limpias rebajado el tocón por debajo y no sé si lo apreciaréis pero ya hay raíces activas se está adelantando bastante no sé si se aprecia ahí que estas raíces ya están activas hay que bueno vigilar los árboles porque en esta zona aún hace frío y ya se están activando vale pues esto es lo de siempre ahora lo voy a meter en agua y continuamos con el resto bueno había pensado que lo había puesto a grabar cuando se cae el árbol de la maceta pero no lo había dado al play así que nada ya lo tengo así bueno es un árbol de vivero de estos que vienen de holanda guarro guarro esta zona parece que ha tenido un problema me da la sensación de que aquí tiene una herida exacto a esta parte muerta tachagalli no está mal pero bueno voy a lavarlo y a ver qué podemos hacer o si tiramos con él bueno pues al final sí que estaba toda esta parte muerta y esto es lo que hemos podido salvar de las raíces he quitado todas las que estaban podridas y bueno tendremos el árbol principal con toda esta parte de madera muerta vamos a vamos a probar a hacerlo igual porque parece que sí que el callo no me había fijado estaba por debajo de la corteza muerta pues no me había dado cuenta así que ha empezado a hacer callo por aquí caído por aquí no sé si se puede ver entonces bueno se puede se puede probar pues vamos a montarlo bueno pues después de la desilusión con el árbol principal vamos a montar lo que va a ser el soporte de los árboles y ahora veréis por para qué sirve esto vamos a coger el ancho vamos a hacer varias con ese ancho más o menos tampoco tiene que ser realmente exacto y lo que vamos a hacer pues es un pequeño emparrillao para después puede sujetar ahí los árboles en tamaños pequeños es la forma más cómoda de de colocarlos sin morir el intento pues lo mismo como si estuviésemos haciendo una planchada estos quedan así más o menos y le vamos a quitar la punta normalmente esto se monta con grapas o sea con un perdón con alambre vamos a ver si nos funciona está en el chino a ver si podemos hacer algo con esto no tenemos que recurrir al alambre que no tengo pues fácil una abrida y a lo mejor si van a ir es lo que decíamos hacemos un pequeño emparrillado vamos a ponerle otra una estructura no es estará viendo algo otra 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 vía hasta que no pongamos algo de estructura va a ser un desastre vale esto decíamos que era así entonces vamos a poner otra aquí para que vaya cogiendo algo de cuerpo y no se nos vaya moviendo para todos los lados vamos a tener una pequeña estructura no se nos va a quedar todo esto un poco por más vamos a hacer esto o no no sé si captáis la idea de lo que quiero hacer bueno voy a continuar haciéndole cuando la tenga lo miramos bueno pues ya acabamos la estructura y bueno esto se trata ahora de presentar el árbol presentamos los árboles como queremos plantarlos o anclaremos los alambres para cada árbol en esta rejilla ataremos los árboles plantamos la rejilla atamos a la maceta y a funcionar a ver esto no me lo he inventado yo esto lo he visto en un canal japonés que se llama bonsai shinji 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 bueno suele traducir del al inglés por lo menos y hubo una temporada que traducía al español no sé si se irá haciendo pero si no pues ya sabes aprendes japonés o aprendes inglés o tío ya sabes a ver los dibujos como en los libros venga seguimos bueno ya prácticamente se me hizo de noche tuve que salir a hacer unas cosas vamos a ver mira al final pues tenía toda esta parte muerta la he pintado con su polis del foro está hecho bien el callo todo alrededor de la cicatriz como habíamos dicho y tiene esto de raíces bueno vamos a montarlo con este y a ver qué pasa tiempo de cambiarlo por otro tenemos pues ahora lo que decíamos cogemos los árboles y más o menos con la bueno pues básicamente cogemos la rejilla vamos mirando más o menos donde queremos los árboles esto los tengo aquí para ir anclando donde vamos a poner alambres bueno esto podría ser vale bueno nos va a rematar bastante esto vamos a intentar dejarlo atrás este como es lo principal podría venir aquí y eso intentar pues eso ir montando como lo vamos a querer bueno voy a ir mirándolo a ver vamos a ver vamos a ver si está aquí si hay otro aquí todos juntos pero bueno al principal tendría que estar más bien de este lado bueno bueno más o menos sé por dónde tendrían que ir los cables vale voy a poner los cables vamos a poner cables aquí vamos a poner de sobra y después ya veremos los que utilizamos vale vamos a ver un momento bueno pues eso vamos a ver mire los agujeros los agujeros al recipiente ya se lo he hecho vamos con un mechero un soplete agujero y a correr he puesto los alambres que es con lo que sujetaremos ahora la malla y vamos a ponerle la malla más o menos como hemos planteado los alambres como hemos planteado los alambres vamos madre mía me hago gusto de tiempo es de noche ya pero bueno es lo que hay vamos a poner uno grande para el principal lo ponemos aquí hacia esta esquina vamos a ver ponemos hacia esta esquina no, a lo mejor esto es muy bien pues podemos moverlo vamos a ver si si os habéis dado cuenta que me gusta poner el arbro grande siempre en una esquina casi nunca os pongo en medio ya son manías en los diseños y demás vamos a ver bueno voy a quedar poniendo estos alambres y cuando los tenga veamos como lo montamos aquí aquí tendría puesto uno para el arbro principal que ahí ya lo sujetaría y en principio no debería de moverse si lo veis ya estoy sin luz bueno voy a poner el resto y seguimos aquí tendría puestos los alambres espero que se esté viendo algo porque bueno aquí es de noche ya tengo aquí puesta esta luz pero bueno poco se ve entonces ahora vamos a echar sustrato no tengo nada en el sitio hoy increíble no he puesto rejilla en los drenajes fantástico hoy me estoy luciendo vale me tengo aquí unas a mano vamos a ponerlas pero bueno no he tenido no he tenido un buen día la verdad hoy una aquí muestra de sistema nuevo este ahí está estos son con los cables que voy a amarrar después el otro sistema vale ya tenemos puestas las rejillas y vamos a hacer un poco de sustrato más o menos el fondo lo decía un poco aquí así y ahora amarramos la rejilla con el resto de alambres este alambre me he quedado sin alambre de aluminio y esto es odio este alambre de cobre no me gusta nada no, bueno tendría que valer todo se hace mejor con el aluminio es malo de manejar cobre pero bueno esto es gratis sale de los inducidos de los motores estamos en crisis hay que ahorrar pero tengo que comprar aluminio ya esto es esto es caos no me gusta nada bueno ahí estaría más o menos una vez que sujetemos todos los cables les daremos un tenso un apretón por abajo y iría a todo el sitio vale ahora tenemos aquí los cables este sería el del árbol principal vamos a poner el lado principal como habíamos dicho vamos a dejar el estropizo de atrás para la parte de atrás vamos a buscarle tiene un buen movimiento es una pena por eso quiero quiero aprovecharlo vale voy a sentarlo aquí entonces un poco más hacia delante voy a echarle un poco de sustrato por detrás ya no tenemos raíces para que se asiente ahí te voy a sujetar vamos a hacerlo con calma no te vayas hacia atrás como odio este alambre y ahora apretamos nos estará viendo algo esperemos que sí lo mismo tiramos apretamos tiramos apretamos tengo otros siete arbolitos ahí de esta misma variedad haremos otro con el sistema que normalmente usaba a ver cual parece mejor una vez que ponemos ya los arbolitos este árbol el problema que tiene es que no tiene por detrás no tiene donde no tiene nada es un soporte que aquí aquí le voy a meter un palo vamos a ver con un cachito de palo vamos a ver si conseguimos levantarlo un poco una vez que eche más raíces voy a sujetar mejor bien ahí está un pequeño apretó más no he sujetado nada aquí a ver si consigo sujetar esta lámina también voy a meterle otro lámina un palito más largo un palito más largo un palito más largo entonces de repente Bueno, esto ya me gusta más Ahí queda bastante sujeto Fantástico Bueno, voy a quedar intentando montar esto Y a lo largo de todo, vamos Bueno Pues por aquí estaría Ya hecho, nos han sobrado estos dos alambres que hay aquí Pero bueno, lo bueno del sistema Es que al final decidí poner este árbol atrás Simplemente metemos otro alambre Por donde está la rejilla Y a funcionar Vale, pues ahora simplemente Vamos a rellenarlo de tierra Vale, ya vamos un poco Este alambre lo dejamos ahí No pasaría nada Y a funcionar Bueno, se me ha hecho de noche No se verá muy bien Entonces Lo que voy a dejar es para mañana Vengo Y le saco unas fotitos Pues ya, pues viéndose y demás Pues ya me quedo acabándolo Y mañana lo vemos Un saludo Vamos a acabar intentando Vamos a acabar el vídeo Intentando regalar arbolito Pues nada Un vídeo Bastante atropellado Con bastantes problemillas Con el material Pero bueno Que iremos viendo Si lo vamos a ir Lo vamos a solucionando Va a estar apoyado Un saludo Lo vamos a acercarnos Correendo Gracias.